El tema de la humanización es infinito. Nunca vamos a decir que ya tenemos la humanización implementada en esta comunidad, más allá de los planes propios que puedan soportar esas hojas de ruta y demás. Pero la humanización es un continuo ejercicio, como ir al gimnasio y mantenerte. Poner el foco en las personas, pero también poner el foco en los profesionales. Tenemos que pensar que nuestros profesionales también tienen que ser objeto de esa humanización, el cuidar al profesional que en ocasiones tiene una cierta resistencia al cambio. Todos llevamos nuestra mochila y a veces nos cuesta cambiar actitudes más o menos paternalistas que vienen de un pasado y ahora estamos hablando de que tenemos que hacer partícipe a los pacientes. Yo creo que esas alianzas entre las asociaciones, los pacientes y la administración son buenas, porque de lo que salga de ahí vamos a encontrar cosas mejorables en nuestro sistema, tanto para ellos como para nosotros como administración. Otro proyecto que, por ejemplo, ya tenemos en marcha es un acuerdo marco de sistemas de monitorización de glucosa, en la que yo creo que somos la primera comunidad que lo hemos hecho. Hemos incluido a los pacientes para la toma de decisión en la compra. Y a nosotras en particular nos gustaría mucho entrar a formar parte de la toma de decisiones, de la aprobación, financiación de nuevos fármacos, nuevos métodos de diagnóstico, porque estamos viendo que ahora mismo se están tomando las decisiones más teniendo en cuenta la repercusión económica y no se tiene en cuenta cuánto tiempo se puede alargar la vida a una paciente, con cuánta calidad o con cuántos menos efectos secundarios. Tenemos un comité corporativo de farmacia que no es que sea del servicio, sino que es autonómico, y todas las solicitudes de tratamientos innovadores van paciente a paciente. Traído el dato del año pasado, el año pasado en nuestra memoria, tuvimos 1.564 solicitudes individualizadas de pacientes innovadores. Son 1.564 pacientes para los que se solicitó algo, pero para ese paciente concreto, que puede que no tenga que ser lo mismo para otro. Gracias. 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 Gracias.